en castellas un toro complicado sebastián un toro una vestida muy informal un toro costoso un toro muy complicado sí bueno él no ha querido digamos pero sí que tenía cosas buenas aunque era bastante feo que hacía desde el capote salía suelto y sin querer de verdad terminar las embestidas conociendo la ganadería que tiene fondo de bravura una gran ganadería pues uno siempre confía pero finalmente ha hecho lo que lo que era no ha terminado sin ha empezado con mucho fuelle muy explosivo y ha terminado pues como era reservar reservándose y guardando todo y después frenándose y sobre todo defendiendo confiamos todos mucho y el público también en pie en las dos primeras serie sobre todo después de la segunda pero no tenía el ritmo cuando un animal no tiene ritmo es muy difícil así que nada enhorabuena